La derecha necia y Dina Boluarte Sudaca Perú, buen periodismo Probablemente Dina Boluarte caiga cuando la derecha se dé cuenta de que la mayor permanencia del régimen actual terminará favoreciendo electoralmente a las opciones de izquierda disruptivas y antiestablishment que ya prosperan porque aparentemente no será la calle la que la saque ayer la segunda toma de Lima fracasó tan o más estentoriamente que la primera y la beligerancia de Puno empieza a diluirse producto del desgaste natural mismo de una protesta de esa radicalidad A la derecha lo que le conviene es que se adelanten las elecciones como la propia Casa Blanca ha sugerido un régimen que carga con los pasivos de los muertos ocurridos difícilmente recuperará la legitimidad suficiente que le permita remontar los bajísimos niveles de aprobación que ostenta y encima su soporte político el Congreso arrastra un desprestigio aún mayor En términos normales, en efecto, sería una concesión política inadmisible que la protesta social violenta armada por los grupos castillistas, el neocenderismo y la minería ilegal hagan que se produzca una decisión radical como la mencionada, la de un adelanto de elecciones Pero el régimen de Boluarte es disfuncional desde el inicio y además el tema del posible adelanto de las elecciones se viene planteando desde antes, cuando aún estaba Castillo en el poder de tal forma que no es una muestra de debilidad institucional que no se pueda tolerar y más bien se asoma como una buena manera de resolver el impase de gobernabilidad por el que transitamos a pesar de que la protesta amaine Ojalá se pueda ver en esta legislatura y al menos alcancen los votos para lograr que luego un referéndum decida al respecto 66 votos Si Fuerza Popular sigue empeñada en el intento y se suman algunas bancadas estratégicas se podría lograr adelantar el proceso electoral de repente ya no para el 2023 como hubiese sido deseable sino para inicios del 2024 La derecha más necia al respecto debiera repensar su propia conveniencia La población identifica hoy como de derecha no solo a la mayoría congresal a los medios de comunicación o al sector empresarial sino también al gobierno de Dina Boluarte y con el enorme desprestigio que los actores mencionados cargan La mayor duración de Boluarte en el poder solo hará que las fuerzas contestatarias de la izquierda inmerecidamente cosechen de ello pasando por agua tibia que hayan sido comparsas vergonzosamente silentes frente a los despropósitos del ineficaz, corrupto y golpista régimen de Pedro Castillo Este podcast llegó gracias a AFE operador logístico líder en el mercado peruano que brinda servicios de almacenaje, transporte de carga, courier y cómics los puedes ubicar en www.afe.pe